Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión voy a enseñarles cómo pueden generar música con inteligencia artificial a través de Honking Face, así que pues vamos por ello. Bien, lo que vamos a hacer es irnos a Honking Face, que es esta página que vemos aquí. Esta es la página y simplemente vamos a irnos a la parte superior donde tenemos un menú que dice Models, Datasets, Spaces, Docs, Resolutions, Pricing. Vamos a irnos a la parte que dice Spaces, vamos a darle clic y una vez estemos aquí pues nos aparecen más opciones. Vamos a buscar la que diga Music Hand, aquí como pueden ver aquí está, vamos a darle clic y bien una vez estemos aquí vamos a escribir nuestra música, en este caso yo voy a poner Trumps. Ok, y vamos a subir nuestro archivo, vamos a poner este, ok. No le voy a poner Play por Copyright, pero esta canción pues vamos a tratar de convertirla con Trumps. Entonces una vez que tengamos esto, simplemente le vamos a dar en Generar. Por lo regular esto tarda un poco, así que tienen que esperar suficiente para que se genere su música, ok. Y bien, ya que va avanzando, como podemos ver, ya nos falta poquito, entonces ya va a terminar de cargar y se va a generar nuestra canción. Como les digo, no le puedo poner Play por el Copyright, pero aquí ya se generó nuestra nueva música. La verdad es una aplicación muy muy útil para aquellas personas que estén interesadas en crear su propia música. Con esta herramienta lo van a lograr y la verdad es algo muy fácil. Lo único inconveniente que le veo es pues el tiempo de espera, que es algo largo. Obviamente aquí pues corto el video, pero es muy muy largo. Entonces yo les recomiendo que tengan paciencia, pero los resultados serán geniales. Y bueno chicos, pues espero les haya ayudado este pequeño video. Si necesitan esa ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y ya saben, si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube. Y ya saben, si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube. Y ya saben, si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube.